Escuchas la radio católica del Tachira, radio natividad, la voz de Dios. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a Dios. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo, Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno, como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste. Yo velaba por ellos y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y mientras estoy aún en el mundo, digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Santifícalos en la verdad. Tu Palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu. Santo y Divino Espíritu. Lléname plenamente. Lléname plenamente. De tu luz. De tu luz. De tu sabiduría. De tu sabiduría. Así sea. Así sea. Bien, hermanos, vamos a compartir el Evangelio de hoy en San Juan, capítulo 17, versículo del 11 al 19. San Juan, capítulo 17, versículo del 11 al 19. Vamos a escuchar la oración de Jesús. La oración de Jesús que está hablando con el Padre. Recuerda cómo comienza el 17 al 1. El 17 al 1 comienza, Jesús le puso los ojos al cielo y dijo, Padre. Y comienza la oración sacerdotal de Jesús. 17 al 1. Luego en el 11, escuche lo que sigue. Yo ya no estoy más en el mundo, pero ellos se quedan en el mundo, mientras que yo vuelvo a ti. Padre Santo, guárdanos en ese nombre tuyo que a mí me diste, para que sean uno como nosotros. Entonces, déjense un momentico. Observen la oración del Hijo con el Padre. Jesús comienza un tuatú, un diálogo con el Padre. Y él se va. Pero él está preocupado, llamémoslo así. Está preocupado por los que Dios le ha dado. Y él le hace una petición al Padre. Que los cuide, que los guarde en su nombre. Me llama la atención. La parte donde dice, este, Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado. Jesús tiene un grupo de personas que lo han seguido, que le han creído. En la iglesia de Jesucristo. Una congregación. Se llama iglesia, una congregación. Jesucristo tiene una congregación. Un grupo de gente que le ha seguido a él. Y él le pide al Padre algo especial. Una oración especial de Jesús para el Padre. La oración se hace total de Jesús. ¿Cuál es? Cuídalos, cuídalos, cuídalos. Tiene una inquietud Jesús. Una preocupación Jesús. Cuidar a los suyos. No los quiere dejar abandonados. Los cuida como el pastor cuida a sus ovejas. Como el Padre cuida a sus hijos. Miren, observen entonces como el Evangelio comienza. Jesús con el gran deseo de cuidar a los suyos. Y le suplica al Padre, cuídalos en tu nombre. Y luego dice, ¿para qué quiere que los cuide? Dale. Cuando estaba con ellos. No, no, le dice, cuida en tu nombre lo que tú me has dado. ¿Para qué quiere que los cuide? Para que sean uno como nosotros. Ahí está, ahí está. Observen. Le está haciendo una súplica al Padre. Yo no quiero que anden uno por un lado, otro por otro, otro por otro. Mi gran deseo, Padre, es que todos sean uno. Observen entonces que la unidad es de Dios. Jesucristo quiso la unidad. El diablo es al revés. Todo lo contrario. Dios es la luz, el diablo es las tinieblas. Dios es el bien, el diablo es el mal. Dios quiere la unidad, el diablo. Dios es un error. El diablo es el que divide. Él quiere dividir. Jesús quiere unir. Padre, cuida lo que tú me has dado. Para que todos sean uno. Uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Observen que no dijo Jesús para que todos sean cinco mil o veinte mil. No, uno. Bueno, ¿cómo todos van a ser uno? Matemáticamente no da. ¿Cuántas personas hay en el mundo? ¿Y que todos sean uno? Es imposible. Ah, pero Jesús está hablando aquí de un punto de vista de fe. Todos sean uno. ¿En qué? En la fe. Todos sean uno en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Un solo cuerpo del que Pablo viene a hablar. Entonces, Jesucristo está diciendo que Él quiere una congregación, un grupo. No quiere divisiones. Que todos sean uno. Como tú y yo, Padre. El Padre, una persona. El Hijo, otra persona. Pero son uno. La unidad que nosotros llamamos la Santísima. Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios en tres personas. Él quiere que todos sean uno. La pregunta es, ¿por qué en el mundo en que ustedes y yo vivimos, no vemos esa unidad? Unos son protestantes, otros son católicos. Dentro de los protestantes, unos se llaman testigos de Jehová, otros evangélicos, otros adventistas, otros mormones, otros de la carpa, otros del evangelio cambia, otros de no sé quién. ¿Dónde está la unidad que Jesús pidió? ¿No es eso lo que Jesús suplicó al Padre? Sí. ¿Por qué estamos divididos? Además, nos llamamos cristianos. Y todos nos decimos cristianos. Yo soy cristiano, yo soy cristiano. Pero estamos divididos. ¿Por qué? Porque el diablo ha sembrado la división. La división no es de Dios, es obra de Satanás. Juan 17, 21. Cristo quiere la unidad. Él quiere la unidad. El diablo quiere la división. El problema es que nosotros los cristianos, católicos, no hemos descubierto que Jesús quiere la unidad. Entonces pensamos al modo, al modo, este, mundano. Un supermercado de religión, eso es lo mismo. Eso es lo mismo. No. Cristo quiere una sola iglesia, un solo cuerpo, una unidad de todos. Ya lo van a seguir observando. Siga leyendo lo que dice Jesús. Cuando estaba con ellos, yo los cuidaba en su nombre. Observen, observen. ¿Cuál era la preocupación de Jesús? Cuidar, cuidar, cuidar. ¿Cuál es la preocupación de la iglesia? Cuidar, cuidar. ¿Usted no se da cuenta que la iglesia cuida de que ustedes no se salgan de la iglesia? ¿Por qué es que es la misma preocupación de Jesús? Jesús cuidaba. Cuidate, coge, no me metes con mis ovejas. Cuidate, coge, me la van a quitar. Si nosotros en la iglesia católica no cuidamos el rebaño, no estamos actuando según el querer de Cristo. Si en la iglesia católica no cuidamos a los fieles, y que no se vayan para un lado o para otro, no estamos actuando como Cristo quiere. Yo cuidaba, ¿cómo es? Lo último. Cuando estaba con ellos, yo los cuidaba en tu nombre. Buen pastor. Siga. Pues tú me los habías encomendado, y ninguno de ellos se perdió. Observen, el Padre se los había encomendado, y ninguno se perdió. Entonces nosotros podríamos hacer la pregunta, y aquí nos interroga sobre todo a los sacerdotes y a los obispos. Estamos cuidando del rebaño para que no se pierda. El Padre se lo encomendó a Jesús, y Jesús cuidó. Siendo Él, Jesús los cuidó. Para que no se perdieran. ¿Será que nosotros los sacerdotes estamos cuidando el rebaño? Cuando ustedes sean cura, cuiden el rebaño. El rebaño hay que cuidarlo, para que ninguno se pierda. Siga. Excepto el que llevaba en sí la perdición. En castellano siempre habrá uno que otro por ahí que se escarrile. Siga. Pues en esto había de cumplirse la Escritura. Pero ahora que voy a ti. Ahora que voy a ti. Y estando todavía en el mundo, digo estas cosas para que tengan en ellos la plenitud de mi alegría. Ajá. Siga. Yo les he dado tu mensaje. Escuche. Yo les he dado tu mensaje. Es el mismo deber de la Iglesia Católica. ¿Usted se da cuenta que la Iglesia Católica siempre deja el mensaje y siempre está la predicación y la enseñanza? Yo les he dado tu mensaje. Seguimos el ejemplo de Cristo. Siga. Y el mundo los ha odiado porque no son del mundo. Ah, caramba. Pero cuando se predica el mensaje de Cristo tenemos un problema. Que la gente que no es de Cristo, la gente que es del mundo, comienza a tenerle rabia. A odiarle. Cuando se predica el Evangelio de Cristo, no todo el mundo le agrada. Siempre habrá quienes se molesten. El mundo les odia por el mensaje que traen. Entonces, observen que dentro de la Iglesia se predica el mensaje de Cristo. Y no todos están de acuerdo. Y muchos les odian. Incluso aquellos que se llaman cristianos. ¿Cuánto odio contra el Papa? Cuando yo hablo con un cristiano protestante, le pregunto. ¿Qué es el Papa? La bestia. El anticristo. Y le digo, ¿y Hitler? Ah, no, eso no. Y, y, este, César Nerón. No, esos no son bestias. El bestia es el Papa. Y, entonces, yo, riéndome, le digo, ojalá y todo el mundo fuera bestia, como el Papa. Sí, porque una bestia buena es bonita. Mansa y, y que haga el bien. El anticristo. El Papa es la bestia, es el anticristo. Un odio contra los sacerdotes, contra los obispos. ¿Cómo le dicen, cómo le hablan de los sacerdotes y los obispos? ¿Cómo los tratan? Porquerías. Hablan barbaridades. Y a los que llaman la palabra. El mundo, y a los que llaman la palabra. El mundo los odia. Aquí no dice Jesús, ustedes van a predicar para caerle bien a todo el mundo. Para que el mundo los aplauda, para que el mundo los premie. Dicen, no, si ustedes van a predicar la verdad, prepárense. Porque los van a odiar. Sí, señor, siga. No te pido que los saquen del mundo. Entonces, ¿qué hay que hacerlo para que no los odie? Que los saquen del mundo y se los lleven a otro planeta. Nada. Diga, que aguanten. Sino que los defiendan del mal. Ahí está. Entonces, el Señor no nos promete que vamos a hacer monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Yo sé que cuando yo predico la palabra de Dios, a muchos les molesta. Sí. Pregúnteme si me importa. Porque el Señor no dice, lo voy a sacar del mundo. El Señor dice, solamente le pido, Señor, que lo libre del maligno. Eso sí. Sigan. Ellos no son del mundo. Como tampoco yo soy del mundo. Entonces, nosotros tenemos que diferenciarnos. Tenemos que pensar, no según el mundo, sino según Dios. Para eso es el Evangelio. Sigan. Conságralos mediante la verdad. Aquí hay una palabra bonita que a mí me encanta. Conságralos. Conságralos. Mediante la verdad. Que una persona consagrada, según el Evangelio que estamos leyendo, una persona que vive en la verdad. Y una persona que se salga de la verdad, ¿es consagrada? ¿A Dios? No. Ah, entonces Jesús dice, que los consagrados a Él se van a descubrir porque se mantienen en la verdad. Conságralos en la verdad. ¿Y cómo podemos tener la verdad? Dale a ver. Tu palabra es verdad. Entonces, ustedes y yo tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. Tu palabra es la verdad. Conságralos en la verdad. Usted y yo no podemos seguir personas. Ustedes se dan cuenta que ahorita salen y que pastores fundan una iglesia, el otro funda otra. Y, ¿a dónde voy? Ponde me sienta más bonito. No dicen, ponde tenga la verdad de Cristo. Sino donde me sienta más a gusto. Donde me sienta bien. ¿Por qué no busca la verdad? Yo a veces me pongo a pensar y digo, lo que el Papa pide en las iglesias, el ecumenismo y en las sectas, el diálogo con la iglesia, donde nos sentemos a dialogar. No sería bonito que los pastores en público se sentaran y si algún pastor me está escuchando, yo le daría la oportunidad. En público, reunimos todos los evangélicos y lo podemos hacer hasta en la Plaza de Toros de San Cristóbal, si quieren. Yo no tendría problema. Y nos sentamos con la palabra de Dios. Vamos a ver quién tiene la verdad. Si ellos tienen la verdad, nos vamos con ellos. Pero si nosotros tenemos la verdad, que se ven con nosotros, ¿cuál es el problema? No hay ningún problema. Conságralos en la... La consagración no está en que yo sea evangélico, como dicen algunos. O que yo sea testigo de Jehová, o que yo sea pentecostal, ya estoy consagrado, ya estoy salvo. No, no, no. Ahí no está la consagración. La consagración no está en, como dicen ellos, que repita la oración del consagrado a Jesús. Señor Jesús, yo te reconozco, repita conmigo. Señor Jesús, yo te reconozco, como mi Señor, como mi Dios, me entrego a ti. Ahí no está la consagración. La consagración está en mantenerme en la verdad. Repítelo, conságralo. En la verdad. Siga. Tu palabra es verdad. Entonces, ¿dónde podemos nosotros fortalecernos en la verdad? En la palabra. Si está en la palabra, por ejemplo, he escuchado a muchos que dicen, la cruz es maldita. Listo. Vamos a buscar la verdad. Vamos a buscar donde dice en la Biblia, la cruz es maldita. Si no está, eso es mentira, eso no es consagración, eso es obra de Satanás. Vamos a buscar, por ejemplo, en la Biblia donde diga, no se confiese con un hombre pecador igual que usted. Si lo encontramos en la Biblia, nos consagramos en la verdad. Esa es la verdad. ¿Sí? Vamos a buscar donde diga que María tuvo más hijos. No donde diga que Jesús tuvo más hermanos, porque eso sí lo dice. No, donde diga que María tuvo más hijos, como dicen los protestantes. María tuvo más hijos. Bueno, vamos a buscar donde lo dice. Listo. Ya se acabó el problema. Aquí dice María tuvo más hijos. Listo. Nos consagramos en la verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Eh? ¿Eh? No bauticen a los niños. Es un pecado bautizar a los niños. Aquí lo dice. Aquí lo dice. Listo. Nos consagramos a la verdad. Pero todas esas enseñanzas que dan los protestantes no están fundamentadas en la palabra de Dios. No están fundamentadas en la verdad. Y por eso entonces, Jesús pide, consagranlos en la verdad. Y la iglesia católica tiene que ser fiel a la verdad. Y para ser fiel a la verdad, tiene que tener fundamentada en la palabra. El mismo Vaticano II dice que la unidad de los cristianos debe ser basada en la palabra de Dios. Y donde cada experto, perito en la palabra de Dios, de un lado y del otro, expongan con la palabra de Dios. ¿Dónde está fundamentada su verdad? Lo que ellos enseñan. Que se llaman verdad. Y la iglesia católica también. Y entonces, se llega a un consenso. Vamos a ver quién tiene la verdad. Y seguimos la verdad. Porque la consagración a Dios está basada en la verdad. Las sectas no buscan la verdad. Siguen a pastores, a hombres. Por conveniencia. Porque les gusta. Porque les ayudan en un problema. Económicamente. Porque estaban pasando por un problema. Les murió un familiar. Y les ayudaron. Maravilloso. Pero, ¿están en la verdad? Escuchen. Tienen la razón. Pero no tienen la verdad. La razón sí. Porque imagínense. Si usted tiene un problema. Y viene un protestante. Y lo anima. Y lo saca de allí. Si usted no tiene que comer. Le trae a un mercadito. Dígame. ¿Usted no tiene razón para irse con ellos? Si tiene razón. Pero no tiene la verdad. Tenemos que asegurarnos de tener la verdad. No la razón. Consagranos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Siga. Así como tú me has enviado al mundo. Así yo también los envío. Observe. Dios envió a Cristo. Y Cristo tiene sus enviados. Yo los envío al mundo. Él también envió. Él tiene ministros. ¿Para qué? Para que cuide su rebaño. Así como el Padre lo envió para cuidar. Él también envía para cuidar. Ahorita lo vamos a ver en la primera lectura. Vamos a ver como Pablo manda a cuidar. Mire. Como el Padre me envió, yo los envío. Entonces vamos a la primera lectura y después volvemos aquí. Cuando Pablo dice que Jesucristo envió, que el Espíritu de Dios envió a los hombres. Como el Padre lo envió. Hecho de los apóstoles, capítulo 20, versículo 28. En adelante, como lo dice Pablo, este, allí. Y le dice a los perpíteros, si quieren leer el 17, para saber a quién le habla. ¿A quién le habla Pablo? Por ejemplo, 20 y 17. ¿A quién le va a hablar Pablo? Debido a eso, desde mi letra, Pablo envió un mensaje a Éfeso para convocar a los perpíteros de la iglesia. ¿A quién le mandó el mensaje? A Éfeso. No, a la comunidad de Éfeso. Pero ¿ha dirigido a quién? A los perpíteros de la iglesia. Eran los dirigentes de la iglesia, los pastores de la iglesia. ¿Sí? Los ministros de la iglesia. Entonces, Pablo se reúne con todos los perpíteros de la iglesia. ¿Qué le dice Pablo? Escuchen ahora sí el versículo 28. Porque sabemos ya a quién va dirigido este mensaje. A los perpíteros. De aquel tiempo y de este tiempo también. Y si algún hermano perpítero me está escuchando con mucho amor, escuchen lo que dice la palabra de Dios. Porque Jesús dice que como el Padre lo envió, Él los envía. Vamos a ver a los perpíteros, ¿cómo le dice Pablo? El 28 versículo. Cuiden de sí mismos. Primero, el primer mensaje que dice Pablo es, cuiden de sí mismos. ¿Qué quiere decir cuiden de sí mismos? Que nosotros los perpíteros también tenemos que cuidarnos. Y vamos a ver de qué nos vamos a cuidar. ¿Nos vamos a cuidar de los malandros? Sí, hay que cuidarnos. Pero eso no es lo que dice Pablo. Que hay que cuidarnos de que nos atropelle un carro, sí. Que hay que cuidar la salud, sí. Todo eso es verdad. Pero aquí hay algo específico de lo que tenemos que cuidarnos. Cuídense ustedes mismos. Yo tengo que cuidarme. Yo no tengo que andar así por así, sin cuidarme. No. ¿Pero qué tengo que cuidarme? ¿De qué? Vamos a ver de qué. Pero no solamente yo. ¿A quién más tengo que cuidar? Y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como vicio. Entonces observe que dentro de la iglesia, Jesucristo, a través de su Santo Espíritu, ha colocado vigilante. Hoy pues significa vigilante. Le está diciendo Pablo a los perpíteros. A los perpíteros. Reunió a todos los perpíteros de Éfeso. Y le dijo, cuídense ustedes. Pero no se cuiden ustedes solos, vagabundos. Cuiden el rebaño. Cuiden el rebaño. Esta es una gran responsabilidad entonces de los perpíteros y de los obispos. No cuidarnos nosotros mismos. A mí no me pasa nada. Yo ando por ahí. A mí los pastores nunca me atacan. A mí los pastores nunca me han confundido. Sí, pero la Biblia no dice cuídense usted solo. Dice. Cuide el rebaño. Caramba. Entonces aquí la Biblia nos dice a los sacerdotes. No se engañen diciendo. Es que yo soy amigo del pastor Julano. Yo soy amigo del pastor Sutano. Yo soy amigo de los pastores. Yo no tengo ningún problema. Porque aquí dice cuídense usted. Pero también cuide. El rebaño. Yo recuerdo. Yo tuve una experiencia por allá en otra diócesis. Donde un sacerdote me decía. Yo con los evangélicos no me meto. No les digo nada. Además mire padre. Yo soy amigo de todos los pastores. Ellos me invitan a almorzar. O yo los invito a almorzar. Salimos a compartir. Entre nosotros no hay ningún problema. Además yo no veo ningún problema. Ellos nunca me atacan a mí. Nunca me dicen nada. Más bien compartimos bonito. Yo les decía. Claro. El lobo no ataca al pastor. Ataca a la oveja. Y un día. Un día. Iba en la procesión. De la Virgen del Carmen. Y los pastores. Sus amigos. Le salieron al frente. Y comenzaron a decirle. Por parlante. Cura idólatra. Está maldiciendo al pueblo. Con esos ídolos. Cargando dioses sobre los hombros. Eso está prohibido en la Biblia. Y comenzaron a decirle. Y atacarle. Me llamó y me dijo. Padre. ¿Será que usted me da algún material. Sobre las imágenes. Para yo poder responderle. A los protestantes. Porque ahora si me atacaron. Le dije. No se da cuenta. Hasta que no lo atacan a usted. Usted no se da cuenta. ¿Verdad? Están atacando al pueblo. Y usted no se da cuenta. Están atacando a las ovejas. Y usted no se da cuenta. Y dice en la Biblia. Cuídense usted mismo. En que el Espíritu Santo. Léanlo otra vez. En que el Espíritu Santo. Les ha puesto como obispos. O sea. O sea. Supervisores. Entonces el obispo. El presbítero. El supervisor. De la iglesia. Tiene una misión. Una responsabilidad. Y por eso ustedes verán. Que les estoy predicando. Con el corazón en la mano. No con palabra mía de yo. Con las sagradas escrituras. Y con las que tocan el día de hoy. Para que no digan que yo las inventé. Y eso no lo escribí yo. Entonces. Dice que los presbíteros. Tienen que preocuparse. Por eso mi preocupación. Me han escuchado todos estos días. Tratar de ir. Hablándole de estas cosas. Porque hay una preocupación. Tengo una responsabilidad encima. De vilar por mí. Y por el rebaño. En que el Espíritu Santo me ha colocado. Como vigilante. Vigilante. ¿Qué vigilante? Porque está vigilando. ¿Y qué pasa? Que si nosotros los curas no vigilamos. Y decimos. Eso es lo mismo. Que con tal y vayan al culto. El mismo Dios. La misma palabra. Y no vigilamos. Y no estamos pendientes. Nos meten gato por libre. A nosotros y a la gente. Siga. Pastore la iglesia del Señor. Ah. ¿Cuántas iglesias tiene el Señor? Varias. Dice. Pastore las iglesias. Las 60 mil sectas. O las 60 mil iglesias que se llaman. ¿No? Dice. Pastore la. Una. 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 Entonces el Señor. La iglesia del Señor. O sea que el Señor tiene una iglesia. Martín Lutero tiene otra. Carlos Parán tiene otra. Eh. Este. Javier Bertucci tiene otra. Eh. Todos tienen otra. Eh. Elena de White tiene otra. Eh. José Smith tiene otra. Cada uno tiene su propia iglesia. Estamos en libertad de culto. Cada quien. Pero. Ojo. A los presbíteros. A los obispos. El Espíritu Santo los ha dejado. Para que pastore la iglesia del Señor. Que es. Una. Ah. Caramba. Y si no la pastoreo. Que responsabilidad. Repítelo de nuevo. Pastore la iglesia del Señor. Que él adquirió con su propia sangre. Deténgase ahí. ¿Por qué Pablo le pone este pedacito? Que él se adquirió con su propia sangre. Para demostrar. Que la iglesia de Cristo. Del Señor. Es importantísima. Tan importante. Que él no la compró. A precio de oro. No señor. No vale a precio de plata. No señor. No se compra ni con plata. Ni con oro. Ni se vende con plata. Ni con oro. Esa iglesia. Él se la adquirió. A precio. De sangre. ¿Qué significa en castellano? Que esa iglesia es. Importantísima. Y si esa iglesia es importantísima. Se hace sumamente importante. Que el vigilante. Que el presbítero. Que el obispo. De la vida. Por defender. A esa iglesia. De la vida. Por pastorear. Por vigilar. Las ovejas de Cristo. Él se la adquirió. Con su propia sangre. En castellano. Vale mucho. Y usted tiene que responder. Por eso. Ustedes me dirán a mí. Que yo soy un cura. Que le gusta pelear con los protestantes. Y yo los perdono. Y le digo a Dios. Perdónale Señor. Porque no saben. Lo que dicen. Pero es que yo sé. Y conozco las escrituras. Que a mí. Dios me va a pedir cuenta de eso. Y si no digo nada. Me va a llamar perro mudo. Y si no hago nada. Entonces. ¿Para qué soy presbítero? Dice la Biblia. Para pastorear. La iglesia de Cristo. Que el mismo. Se adquirió con su propia. Sangre. Se nos ha olvidado. Ay. ¿Y para qué la pastoreamos? ¿Y para qué la cuidamos? ¿De qué la vamos a cuidar? Escuche. ¿De qué la vamos a cuidar? Porque a veces. Cuidamos de otras cosas. Pero no cuidamos de lo que dice la Biblia. ¿De qué la vamos a cuidar? Vamos a ver. Ya sabemos que hay que cuidarla. ¿De qué hay que cuidarla? Sé que después de mi partida. Se introducirán entre ustedes. Lobos voraces. Deténgase ahí. Ah. Porque van a salir del monte. Unos pocos de animales. Que se llaman lobos. No. Eso es un ejemplo. No. Van a salir lobos voraces. No se está hablando de animales. Entonces. ¿De qué se está hablando? Dale. ¿De qué se está hablando? Que no perdonarán al rebaño. De entre ustedes mismos. Surgirán hombres. Que enseñarán doctrinas falsas. Deténgase ahí. Entonces los lobos no son animales. Son hombres. Son hombres. Y esos hombres. ¿Por qué se llaman lobos? Porque van a enseñar doctrinas. Falsas. Falsas. ¿Cómo decía Cristo? Santifícalos en la? Ver. 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 Entonces aquel que traiga la mentira. Ese es un lobo voraz. ¿Qué es un lobo? El que va a destruir. ¿Qué va a destruir? La verdad. ¿Qué va a destruir? La fe que usted tenía. Usted antes tenía una fe firme. Ahora dígame. Usted católico. Si su fe no ha sido debilitada y destruida. Claro que sí. Y eso que no es protestante todavía. Y ojalá nunca lo sea. Pero ya con escuchar. El enlace. Y ya con escuchar por ahí. A unos falsos pastores en el camino. Usted ya no se confiesa. Y dice. Bueno yo no me confieso. Yo soy católico. Pero yo no me confieso. Con un hombre pecador igual que yo. Yo soy católico. Pero yo a misa no voy. Yo vivo mi fe a mi manera. Yo soy católico. Pero yo voy al culto. Yo soy católico. Pero. Ya ustedes saben. Ni qué creer. Le han destruido la fe. Lobos voraces. Dice la Biblia. Que no perdonarán al rebaño. No son animales. Son personas. ¿De dónde salieron? ¿Qué dice la Biblia? ¿De dónde salieron los lobos? De entre ustedes mismos. De entre ustedes mismos. Entonces me pregunto. ¿No serán los protestantes? ¿De dónde salieron? No lo averiguen por otro lado. Cuando usted escucha a un protestante. Oigan que dicen ellos por su propia vaca. Cuando yo era católico. ¿De dónde salió? Los lobos voraces destructores que enseñan doctrina falsa han salido, según la Biblia, de entre nosotros mismos. ¿De dónde salió Martín Lutero? Sacerdote Agustino. Por eso Jesús decía. Cuídense ustedes mismos. Martín Lutero hubiese leído esto. Se hubiese cuidado él. No lo leyó. Ni se cuidó él. Ni cuidó al rebaño. ¿De dónde han salido los protestantes? De la iglesia católica. Todos han salido. Y dice la Biblia. ¿En qué se convirtieron? En lobos voraces. Que no perdonarán el rebaño. Si los sacerdotes comprendiéramos esto. O creyéramos esto. No estaríamos tan distraídos. Cuando los protestantes están trabajando día y noche por conquistar almas. Para la mentira y para el error. Hermanos. Estoy compartiendo la palabra de Dios. Y si alguno cree que es mentira estoy leyendo Hechos 20, 28 en adelante. No estoy inventando. Nada. Repítelo de nuevo. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas. Ahí está. Y esos que enseñan. ¿Cómo se llaman? Pastores. Evangelistas. Profetas. Eso sí. Porque enseñan. Y es verdad. Y enseñan. Tienen escuelas dominicales. Tienen escuelas de Biblia. Enseñan. Y ustedes mismos han escuchado a la gente que dice. Es que yo me fui con ellos porque allá sí enseñan. Y en la Biblia Católica. En la Iglesia Católica no enseñan. Entonces me fui con ellos para que me enseñaran. Dicen que enseñan. La Biblia. Es clara. Sí enseñan. Pero doctrinas falsas. Para la muestra un botón. No hay que confesarse con un hombre pecador igual que yo. María tuvo más hijos. María era una prostituta. Tuvo hijos de Zebedeo. De Alfeo. De soldados romanos. Y de José. La Eucaristía. Quien dijo que Cristo estaba ahí. Es mentira. Los curas fueron los que mataron a Cristo. Y comienzan y dicen. Barbaridades. Doctrinas. Falsas. Y nosotros los sacerdotes con los brazos cruzados. Y si llegamos a hablar algo. Es pelear con los evangélicos. No es pelear. Por favor. Como quisiera yo que le metiera en la cabeza. Que no es pelear. Sino es creerle a la palabra de Dios. A mí en esta palabra. Me queda. O creo o no creo. Si le creo a la palabra de Dios. Entonces soy un creyente. Y si no le creo. Le creo a un hombre. Soy un creyón. Tengo que creerle a Dios. Y está escrito. Léanme otra vez desde el 28. Cuiden de sí mismos. Y de todo el rebaño. En el que el Espíritu Santo les ha puesto como mismo. Hay un rebaño. No varios. Sigan. O sea, supervisores. Pastoreen la iglesia del Señor. Que él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida. Pablo no estaba perdido. Tenía el Espíritu de Dios. Sé que después de mi partida. Se introducirán entre ustedes lobos voraces. Que no perdonarán al reino. No lo perdonan. No lo perdonan. Ustedes han visto gente de la renovación carismática que se ha metido protestante. Gente de cursillista que se ha metido protestante. Gente de la legión de María que se ha metido protestante. Ustedes lo han visto. Yo he visto incluso seminaristas meterse a protestante. Lo he visto. No perdonan al rebaño. No lo perdonan. No crea usted que usted viene y le comienza a escucharlo a ellos y no le pasó nada. No perdonan. Lo van dividiendo. Lo van enseñando. Le van sembrando cizaña. No perdonan. Por eso no hay que escucharlos. Por eso no hay que asistir a sus cultos. No señor. Siga. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. Escuchen. ¿Cuál es el intento de ellos con la doctrina falsa? Arrastrar. Por eso insisten tanto. Ustedes se dan cuenta que los protestantes son tan insistidos. Y usted le dice no, 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 no. Y ahí están. Y no, no, no. Es que tienen que ir. Es que tienen que ir. Y dice la Biblia que los arrastra. ¿Tras de quién? ¿Tras de Cristo? No. ¿Los arrastran? Tras de sí. Tras de ellos. Entonces los que los siguen a ellos no les importa lo que digan Cristo. No lo que diga la Biblia. Le importa lo que diga el pastor Julano. Es que el pastor Julano dijo esto. Así es. Tras de sí. Agarrar la fama. Agarrar ellos a. Y la gente los alabe y le diga. Ese sí es un buen pastor. Ese sí que predica bien. Ese sí que hace obra grande. Ahorita en San Cristóbal. Bertuche. Vino y hizo tantas obras. Uy, qué maravilla. Arrastrando la gente tras de Cristo. ¿Tras de Cristo? Díganme si no es tras de él. Para agarrar él. La fama. Para que digan. Ay, Bertuche sí es bueno. Uy, qué maravilla. Ese sí que. Sí. Dice la Biblia. Para arrastrar a los discípulos tras de sí. No extra la verdad de Jesucristo. No. Extra de sí. Porque si buscara la verdad de Jesucristo, sería otra cosa. Sí. Distinta. Oye, hermano, mire. Y dice la Biblia. Arrastrar. Casi obligado. Arrastrar significa. Es que usted va porque va. Y si no va, lo llevo arrastrado. Y si lo llevan arrastrado, ¿usted qué es? No lo diga, no lo diga. No se deje arrastrar. No tiene que ir. Y escuche lo que dice Pablo. Arrastrar a los discípulos tras de sí. A los discípulos. Ojo. Ellos van a arrastrar a los creyentes. Ellos no van a ir a la África. A la India. A donde no hay evangelio. Ellos van a ir donde la iglesia católica ya ha predicado. Porque el Cachicamo trabaja para la Lapa. Ellos son la Lapa que les gusta que el Cachicamo, la iglesia católica, haya trabajado. Y ahí sí van ellos a pescar. A ellos les gusta pescar ahí, en la lagunita. No les gusta pescar en el río. Si en la laguna, donde hay Cachama, para no fregarse de mucho. ¿Sí? Dale. Siga. Estén pues atentos. Esto es lo que nos falta. Repítelo, Neon. Estén pues atentos. Esto es palabra de Dios. Esta frasecita también es palabra de Dios. Repítelo de nuevo. Estén pues atentos. Nosotros, comenzando por los curas y los obispos, no estamos atentos. Esto no lo creemos, hermano. Esto no lo creemos. Esto todavía no lo creemos. Y si no lo creemos, ¿los curas qué lo van a creer ustedes? No lo creemos. Y la Biblia dice, estén atentos. Oye, o esto no es palabra de Dios, o yo no sé qué está pasando. O yo no sé qué está pasando. O será entonces al revés. ¿Será que alguno piensa que es al revés? No. No es al revés. Y ya en otras ocasiones le he explicado por qué no es al revés. En primer lugar, porque Cristo fundó la iglesia. Y la iglesia de Cristo la fundó sobre la persona de Pedro. Y recuerda que al día de Pentecostés, en esa iglesia estaba la Virgen María. Como dice el hecho de los apóstoles 1, 14. Ahí estaba la Virgen María. En la iglesia de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo. Entonces, y ya valga la cuña, tengo los temas de la iglesia, para que usted se cuente que la iglesia católica habla de Cristo. Fue la que hizo la Biblia. Es la que lleva dos mil años. Hay constancia. Entonces, repítelo otra vez de nuevo, por última vez. Estén pues atentos. Estén pues atentos. ¿Será que los católicos están atentos? Mentira. ¿Usted no se da cuenta que los católicos, el que le llegue a la casa, lo escucha? Hay gente que se llena la boca diciendo, mire Padre, yo soy ecuménico. Yo no tengo problema, porque yo en la casa mía llegan los atentos, los atiendo, los escucho. Llegan los mormones, los escucho. Llegan los adventistas, los escucho. ¿Será que es así? ¿Usted está atento a lo que dice la palabra de Dios? ¿Usted no sabe que hay lobos que están robando la fe? ¿Están destruyendo eso? ¿Usted no lo sabe? ¿No está atento? Así no es. El católico se ha convertido en algo parecido a aquellas mujeres que dicen, salgan uno y entre el otro. Las que trabajan en los prostíbulos. Salgan uno y entre el otro. Atiende al que le llegue. No están con miramientos. No. Así está en los católicos. El que me llegue, lo atiendo. No. Eso no es la doctrina de Cristo. No. ¿Por qué lo hacemos? Porque no creemos lo que dice la Biblia. Mire que se lo advierto. Se lo está advirtiendo en la palabra de Dios. Observen. Si los hermanos que se han metido a protestantes. Vamos a suponerle. Algunos que me están escuchando por la radio pueden decir, es que yo soy cristiano evangélico. Le pregunto. No venga acá y me muela. Porque usted, ni siquiera, la mayoría no ha nacido en el, como dice ellos, en el evangelio. Como si en la iglesia católica no se naciera en el evangelio. No. Es que el primero que le llegó, lo conquistó y se lo llevó. Listo. No, así no es. Siga. Y recuerden que durante tres años, no he dejado de aconsejar a cada uno de ustedes, noche y día. ¿Escucharon? La preocupación de Cristo, cuida a los padres como yo los cuidé, es la preocupación de Pablo. No he dejado de decírselo a ustedes, noche y día, tiene preocupación. Él está cuidando, está cuidando el rebaño de Cristo. Noche y día, preocupado. Igualítico que nosotros. No nos importa. Miren padre, que es un granito. ¿Se acuerda la señora que ayudaba allá en la iglesia? Sí, ¿qué pasó? Se metió en el tío y va. Téjala, tranquila. Toma, aquí tenemos de sobra. Miren, ni, ni. El que se va no hace falta y el que llega no hace falta. Esos somos bíblicos, muy bíblicos. No nos preocupa. No nos preocupa. Que mire, su mamá se metió a Adventista. Bueno, no se metió a drogadicta, ni se metió a prostituta. Ese es el decir. Siga. Incluso entre lágrimas. Mmm. ¿Por qué dice Pablo, incluso entre lágrimas? ¿Qué significa lágrimas? Dolor. Llanto. A Pablo le duele. Pablo llora. Porque hay lobos destruyendo el rebaño y los presbíteros de Éfeso estaban dormidos. ¿Y Pablo les está hablando? Las orejas. Cualquiera puede decir, padre, ¿a usted no le parece que usted está metiendo con el mismo gremio suyo? ¿A usted no le parece que le está tirando duro a los sacerdotes? Yo le invito a reflexionar. ¿Estoy predicando la palabra o no? No es Hechos de los Apóstoles 20 y 17, eso no lo escribí yo. Y 20 y 28, no lo escribí yo. Y Pablo le estaba jalando las orejas a los presbíteros y a los obispos. Sí, se las estaba jalando. No, yo. Yo lo único que estoy haciendo es dándole el capítulo y dándole el versículo. Para que no crean que son palabras mías de yo. Y si ustedes quieren un poquito más, lo dice Pablo otra vez a Tito. Tito, capítulo 1, versículo 5. Otra vez a los presbíteros. Pablo, mire, se las tira así, directo. A los presbíteros les hablaba así, clarito. Si Dios los dejó como presbíteros, como vigilantes de la iglesia, pónganse las pilas. Yo no amo a mis hermanos presbíteros. Los quiero y no me estoy metiendo con ellos. Lejos de mí, querer ofenderlos o querer decirle algo en contra de ellos, que son mis hermanos presbíteros como yo. Pero solamente estoy explicando la palabra porque tocó para el día de hoy. ¿Y qué culpa tengo yo que Dios me meta en este lío? Porque siempre que yo vengo, me pone citas completicas para que pongan bravo conmigo. No tengo culpa. Mire, Tito, 1, 5. Luego pasamos al 9 para no alargarnos. Te dejé en Creta, dice Pablo a Tito. Para que solucionaras los problemas. ¿Había problemas en Creta o no? Sí. ¿Y usted tenía que solucionarlos? Vamos a ver de qué manera. Los problemas existían. Vamos a ver qué problemas existían. No sabemos todavía. Puede ser de droga. Puede ser de prostitución. Puede ser de no sé qué. Vamos a ver de qué problemas existían. Había problemas. Y Pablo quería solucionar ese problema. Y le dice a Tito. A usted lo dejé con esa misión. Me tiene que solucionar el problema. Vamos a ver cómo lo dice. Problemas existentes. Y pusieras presbíteros en todas las ciudades. Ah, para solucionar el problema. ¿Qué le dijo Pablo a Tito? ¿Qué tiene que colocar? Presbíteros en todas las ciudades. Es lo que se llama parroquias ahorita. Parroquias. Que el obispo va a nombrar parroquias a tal comunidad. Y ahí va a nombrar un parroco, un presbítero. Hay problemas. Va a ir solucionando el problema. ¿Qué problemas hay que el presbítero tiene que solucionar? Óiganlo. El versículo 9. Escúchenlo. ¿Para qué son los presbíteros? ¿Cuál es la misión que Dios le da al presbítero? Escúchenlo. Que se atenga a la doctrina segura. No, que se atenga. Ajá. Escuche. Que se atenga a la doctrina segura. Observen. Entonces hay un problema. La gente no buscaba la doctrina segura, sino que se iban con cualquiera. Tenía que colocar presbíteros que estuvieran en la doctrina segura. Así tenía que ser el candidato. Un hombre que mantuviese la doctrina segura. No un hombre que estuviera. Llega hoy una doctrina, la agarra. O que diga, todas las doctrinas son iguales. O que diga, todas las religiones son iguales. Eso es lo mismo. El mismo Dios. Ese no sirve para presbíteros. El presbítero tiene que tener, ¿cómo es? Otra vez. Que se atenga a la doctrina segura. Siga. Que se atenga a la doctrina segura y que sea capaz de predicar la sana enseñanza. Que sea capaz, que tenga pantalones, que no le tiemblen los pantalones para predicar, ¿predica qué? La sana enseñanza. La sana enseñanza. En castellano, si dice sana, es porque hay otra que no es. Porque hay otras enseñanzas como los de Tigo Abad, Ventista, Pentecostales, Pentecostales Unidas de Venezuela, Mormones, La Carpa, El Evangelio Cambia, que no son enseñanzas de Cristo. Que no son sanas. Que no son sanas, a pesar de que hablen de Cristo. A pesar de que hablen de Dios. Repítelo de nuevo. Que se atenga a la sana doctrina, que perdón, que se atenga a la doctrina segura y sea capaz de predicar la sana enseñanza. Siga. Y al mismo tiempo. Y al mismo tiempo, no solamente predicar la sana enseñanza, al mismo tiempo, escuche lo que tiene que hacer un presbítero. Sepa rebatir a los que la atacan. Ahí, deténgase ahí un momentico. El presbítero no se puede conformar con predicar. También tiene que estar preparado para rebatirle a los protestantes que la atacan. Entonces la Biblia no dice que yo tengo que morir callado. Dice que si soy un presbítero, tengo que solucionar los problemas que hay. No es de droga. No es de prostitución. Que también los hay. Y que también hay que atacarlos. Pero en el momento en que Pablo estaba hablándole a Tito, allá en Creta, era que había gente enseñando otras doctrinas. Y no había un presbítero que se pusiera los pantalones en el puesto. Que le dijera, eso es mentira. Eso es un error. La verdad es esta y esta y esta. Entonces Pablo le dice, vaya, a ver Tito, póngame presbíteros en todas las comunidades, pero usted me va a fichar el candidato. El candidato, el candidato tiene que tener la sana doctrina, tiene que tener pantalones para predicar la palabra de Dios, pero también tiene que tener pantalones para rebatir a los que la atacan. Observen, rebatir a los que la atacan. Lo dice la Biblia. Y eso no lo escribí yo. Eso está escrito en Tito 1, 9 en adelante. Así tiene que ser el presbítero. No solamente eso. Siga, porque es el problema que había en Creta. Siga. Porque hay muchos espíritus rebeldes. Ahí está el problema. Usted va a solucionar el problema. ¿Cuál es el problema? Que hay muchos con espíritu. ¿Ve que sí tienen el espíritu? Los protestantes cuando dicen que yo tengo el espíritu, es que el espíritu me iluminó. Es verdad. Sí son espíritu. Pero ¿cómo lo llama la Biblia? Rebeldes. Sí son espíritu. Ellos escuchan la voz que le dice, mire, vaya, funde otra iglesia. Ellos escuchan la voz que le dice, mire, no se confíes en un hombre del pecador igual que él. Sí lo escuchan. Y son espíritus que les inspiran. Pero espíritus rebeldes. ¿Cuál es el problema que había en Creta? Gente con espíritu rebelde. ¿Qué escuchaban espíritu rebelde? Y Pablo tenía que solucionar ese problema. ¿Cómo lo hace? Colocando presbíteros. ¿Será que los presbíteros hoy día estamos ejerciendo esa misión? Dios mío, que Dios nos haga reconfesado. A ustedes les va a pedir Dios cuentas y a nosotros los presbíteros nos van a pedir cuentas. Muy duras. Y es una gran responsabilidad. Porque el que más se le da, más se le exige. Por eso yo me arriesgo a predicar esto. Y yo sé que me están escuchando mucho, incluso de mis hermanos. Y yo sé que esto es motivo, a lo mejor de escándalo o de rabia. Les pido perdón. De mi lado se irán heridos, pero no engañados. Heridos sí, pero engañados no. Siga. Porque hay muchos espíritus rebeldes. Charlatanes y engañadores. Los que andan con los espíritus son charlatanes y además engañadores. Sí los hay. Como un presbítero se atreve a decir que no, que todo es lo mismo. Que todo es igual. Que eso es mentira, que hay protestantes. Que protestantes no hay. No lo llaman ni siquiera protestantes. Esos son cristianos evangélicos. Y esos están en la verdad. Y eso es lo mismo. Eso es lo mismo. No, no, no es lo mismo. Están enseñando doctrinas falsas. Están engañando a la gente. Se me olvidó el pedacito. Léanlo, lo último. Lo último. Sobre todo, porque hay muchos espíritus rebeldes, charlatanes y engañadores. Hay gente engañando. Ve que sí los hay. Ese problema está en Greta. Por eso mandó a colocar presbíteros. Siga. Sobre todo, entre los de origen judío. En aquel tiempo, era charlatán y todo eso. Sobre todo, no dice únicamente. Sobre todo, en aquel tiempo era de origen judío. Ahorita, en el tiempo de nosotros, de origen protestante. Sigue existiendo los charlatanes, los mentirosos. De origen protestante. Engañando doctrinas falsas. ¿Qué hay que hacer? ¿Quedarse callado? Dale. Hay que taparles la boca. Yo quisiera que esto llegara a los oídos de todos los presbíteros de mi amada iglesia. Y también para que ustedes, los fieles, sepan por qué el Padre Toro, en todas las misas, cuando sale la Palabra de Dios, sobre estas cosas, él no se calla. Y para que nunca más repitan el lema que Satanás está sembrando entre los católicos. Es que el cura Toro, lo que le gusta es pelear con los protestantes. Sino para que ustedes mismos escuchen por qué el Padre Toro predica la Palabra de Dios de esta manera, con autoridad. Porque lo dicen las Sagradas Escrituras. No lo estoy inventando. Y si hay alguien que lo estoy inventando, Tito, uno, nueve en adelante. Hay que taparle la boca. No diga. No entiendan al revés. No diga, ahí no dice, tápense ustedes la boca y no hablen nada. Dice al contrario. A ellos hay que taparle la boca. Porque nosotros tenemos la verdad. Y la verdad, santifican los en la verdad. Tu Palabra es la verdad. No dice, tápense la boca y no digan nada. Al contrario, el trabajo del presbítero en la comunidad de Creta, donde Pablo mandó a Tito a formar presbítero, era para taparle la boca a esos falsos, mentirosos, engañadores, con doctrinas falsas. De la misma que Pablo dice, lobo vorace que no perdonarán al rebaño, que Cristo se adquirió con su propia sangre. Es una responsabilidad. Miren hermanos, si ustedes se meten a protestantes, ya no es problema mío, es problema de ustedes. Porque yo les prediqué y no quisieron creer el problema de ustedes. Pero si yo no les predico a ustedes, y ustedes meten a protestantes, es culpa mía. Porque Dios me puso como presbítero para eso. Y no les dije nada. Si ustedes quieren escuchar a los protestantes, escúchenlo, es un problema suyo. Yo ya cumplí con mi deber. Yo ya les prediqué. Decía de un profeta, hago una acotación. Un profeta. Y lo adapto aquí para que me entiendan. Un profeta. Inventó el lugar. Entonces, allá en el centro cívico. Y llegó ese paro allá en el centro cívico. Y comenzó el profeta a predicar. La gente pasaba, unos para allá, otros para acá. Unos se reían. Eso está loco. Y había un hombre observando al profeta. Tenía, pues, de las ocho de la mañana comenzó a predicar. Y eran las dosis. Y la gente pasaba para allí, para acá. Y nadie le paraba. Al fin, llegó el hombre y le dice, Epa, ¿qué hace usted? Pues predicando la palabra de Dios. Le dice, pero es que usted es tan tapadito que no se da cuenta que nadie le está prestando atención. No se da cuenta que la gente no le hace caso. Le dice, sí, me doy cuenta. ¿Usted cree que yo estoy loco o qué? Le dice, y si se da cuenta, ¿por qué sigue predicando? Digo, porque es que Dios a mí me mandó a predicar. Escúcheme o no me escuche la gente. Yo estoy cumpliendo con mi deber. Yo estoy predicando. Que ustedes no me quieren hacer caso, problema es suyo. Pero le estoy dando cita bíblica. Conságralos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Si yo, ¿por qué me aferro a decirle a ustedes capítulo y versículo? Para que no crean que son palabras mías de Dios. Para que ustedes, si ustedes no, cuando leen la Biblia, no leen que te pasó aquí y dijo, palabra de Dios. ¿Qué dijeron ustedes? Te alabamos, Señor. ¿Qué quiere decir en castellano? Yo creo firmemente lo que usted diga. Por eso lo leo. Por eso no lo invento. Por eso no lo digo con palabras mías de Dios. Para que ustedes no tengan excusa diciendo, fue un hombre que nos predicó. Si no fue la palabra de Dios, y un hombre solamente nos la leyó. ¿Ustedes no se dan cuenta que yo no estoy leyendo la Biblia? ¿Pongo a otro a leer? Para que ustedes se convenzan del mensaje que Cristo les da. Es la buena noticia. Es el mensaje de Dios para el que tenga oído. Oiga, y que tenga ojo, vea. Repita lo último que leyó. Hay que taparles la boca. Pues enseñan en forma muy interesada. Pues enseñan en forma. Si enseñan. Si enseñan. Escuchen por qué enseñan. En forma muy interesada. Cosas que no convienen. Cosas que no convienen. Y desconciertan a familias enteras. Otra vez, léamelo completo. Hay que taparles la boca. Pues enseñan en forma muy interesada. Ah, ja, ja, ja. Enseñan de forma muy interesada. Repito de nuevo lo que les he dicho estos días. Quítenle el dienmo a los pastores protestantes. A ver cuántos quedan. Quítenle el dienmo. ¿Por qué la predicación de los protestantes, de los pastores, está centrada en el dienmo? Quítenle el dienmo. ¿Para ver cuántos pastores de cuántas iglesias siguen? Ni una iglesia queda. Son interesados. Son interesados. ¿Quién no? Yo hablaba con el pastor del cantón. Me tocó evangelizar en el cantón. Y cuando llegué allá, yo estaba predicando, me mandaron para allá, con sotana, a pleno sol, con calor. Era mediodía y llegué a comprarme en una bodega una maldita. Y me dice la señora, ja, lástima, lástima, que usted no tenga pantalones para hablar con mi marido. Le dije, señora, ¿y es que su marido es tan malo? ¿Y es que su marido qué es? Digo, mi marido es pastor. Y ustedes los curan, no son capaces de hablar con un pastor. Le dije, ¿por qué no lo busca? A ver si es verdad. Hagamos la prueba. ¿Usted sería capaz de hablar con él? Claro, búsquelo. La fue corriendo y buscó al hombre. Llegó el hombre con la Biblia. Señor cura, siente para predicar la palabra de Dios. Le dije, claro, pero condición. Me agarra un tema. Y hasta que no termine ese, no seguimos. Más otro. Segundo, usted habla. Si usted habla media hora, yo hablo media hora. Si usted habla una hora, yo hablo una hora. Usted me escucha. Y el hombre comenzó a predicarme. Y yo a escucharlo. Y como yo tengo una cara de obvia en el ministro. Y el hombre estaba seguro que me estaba convirtiendo. Cuando ya terminó. Le dije, ahora me toca a mí. Y comencé. Mira, voy a buscar esta cita. Y le daba para que buscaran la Biblia de él. Ta, 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 ta. Le fui mostrando con claridad. El hombre quedó así. No sabía qué hacer. Y me dijo, mire, señor cura. Yo entiendo claramente lo que usted está diciendo. Hablamos de la iglesia. Y sé que la iglesia verdadera es la iglesia católica. Pero señor cura. ¿Sabe qué cuenta usted? Yo soy padre de siete hijos. Usted sabe el sol que hace aquí en el cantón. Y yo tenía que tirar charapos. De seis de la mañana a seis de la tarde. Todos los días. Usted sabe cuánto le pagan a un obrero aquí. ¿Cuándo iba yo a sacar a mis hijos adelante? Imposible, señor cura. Un día me inventé con el otro compañero. Que habíamos tenido una visión. Que el espíritu que nos había aparecido. Valle de un ángel. Y me había nombrado mi pastor. Y el otro le dije que dijera que era verdad. Y el otro se puso de acuerdo. Otra gente nos siguió. Y fundamos nuestra propia iglesia. Y nos dio resultado, señor cura. Ahora mire, tengo una quintica. Tengo mi carrito. Y de Estados Unidos me mandan un sueldito en dólares. Por ser pastor. Porque estoy agregado, no sé qué cosa. Y entonces ahora nos dio charapos, señor cura. Ahora puedo atender a mis hijos de esta manera. Hay que trabajar de alguna manera, señor cura. Pues yo tengo que trabajar así. ¿Y sabe qué, señor cura? Pero me cayó bien usted. Usted predica bien la palabra de Dios. Mire, yo veo que usted está trabajando. Yo lo escuché por ahí. Yo quería hablar con usted. Porque yo pensé que usted no manejaba la Biblia. Pero ¿sabe qué, señor cura? Ahí está el carro mío. Ahí está el sonido mío. Porque yo, imagínese, yo iba y reunía a la gente. Y me ponía a predicar a capela sin sonido. Ahí está mi sonido. Ahí está mi guitarra. Y ahí está mi carro. Llévelo. Trabaje para Dios. No se preocupe. Pero yo no voy a dejar de ganarme mi soldito. ¿A tirar mi charapo otra vez de nuevo? No estoy para eso. Yo evangelicé en el cantón con el carro. Con el sonido. Y con la guitarra del pastor. Oye, hermano, porque ellos creen que lo están haciendo bien. Algunos. Y otros es por ganancia. ¡Quítenle! ¡Quítenle! ¿Ustedes vieron cómo terminaba Pablo? ¿Ustedes vieron cómo terminaba Pablo? En Hechos de los Apóstoles 20, 28, ¿cómo terminaba? Por allá, ya como en el 30 y pico, 32, por ahí. A ver, para que vean cómo terminaba Pablo. Esto lo hacen por torpe. No, por ganancia. Pero ustedes saben cómo decía Pablo. Después que dice que un lágrima es en los ojos que le prediqué. Ahora, los encomiendo a Dios y a su palabra. A Dios y a su palabra. Es decir, que tenemos que aferrarnos a la palabra. Y no a cualquier tonto que nos venga a predicar por ahí. Siga. Portadora de su gracia. Portadora de su gracia. Cuando yo le creo la palabra a Dios, adquiero la gracia de Dios. Siga. Que tiene eficacia para edificar sus personas. La palabra de Dios tiene eficacia para nosotros edificarnos en el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y entregarles la herencia junto a todos los santos. Así nos ganamos el reino de los cielos, creyéndole a la palabra. No a cualquier tonto. Siga. De nadie he codiciado. Aquí viene. Aquí viene. Pablo, compárenme usted a los protestantes con Pablo. Repítelo. De nadie he codiciado plata, oro o vestido. Nada de eso. Siga. Miren mis manos. Miren mis manos. Con ella he conseguido lo necesario para mí y para mis compañeros. No cobraba diezmo. Siga. Como ustedes bien saben. No cobraba diezmo. Siga. Con este ejemplo les he enseñado claramente que deben trabajar duro para ayudar a los débiles. No es cobrar diezmo, sino que yo más bien tengo que ayudar a los más débiles. ¿Será que los pastores hacen eso? Mentiras. 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 Sí. Eso sí lo pueden hacer. Pero. Caramba. Mire como lo dice la Biblia. Yo no he codiciado ni plata ni oro de nadie. Y les he dado ejemplo. Ese es el ejemplo de los apóstoles de Cristo. Por eso en la iglesia católica usted verá que los curas no cobran. No tienen sueldo. Y hay un estipendio. Usted. Hay un estipendio. Si usted no lo puede darlo, el sacerdote tiene la obligación de hacerlo. Aunque usted no le dé el estipendio. Pero eso del diezmo, de robar a la gente. No. Pablo dice que no. Así no es. Repítelo de nuevo. Donde Pablo dice. Eso. Con este ejemplo. No. Más atrás. De nadie he codiciado plata. Protestante. Pastor protestante que me escucha. Escucha a Pablo. Repítelo de nuevo. De nadie he codiciado plata, oro o vestidos. Miren mis manos. Con ellas he conseguido lo necesario para mí y para mis compañeros. Como ustedes bien saben. Con este ejemplo. Es un ejemplo. Pablo es un ejemplo para los pastores de la iglesia. Porque ellos no lo siguen. Porque no son los pastores de la iglesia. Siga. Les he enseñado claramente que deben trabajar duro para ayudar a los débiles. Eh. Deben trabajar duro para ayudar a los débiles. Ese es el ejemplo que tenemos que seguir. Siga. Recuerden las palabras del Señor. Recuerden las palabras del Señor. Pastores, protestantes. Recuerdenla. ¿Cuál es? Hay mayor felicidad. Hay mayor felicidad. En dar. En dar que cobrar el diezmo. Jejejeje. Ah. Ve que la Biblia dice otra cosa distinta. Pero. ¿Por qué Pablo está hablando eso? Recuerden que le estaba hablando a los previtro. Que habían lobos voraces. Que querían destruir. Y que mandaban a los previtro para que los cuidara. Y esos lobos voraces No solamente le roban la fe Sino también le roban El dinero, la plata El oro o lo que tengan Y de paso a los débiles Y al revés debe ser Hay que cuidar a los débiles Hermano, termino Termino para que no digan que yo me encadené Voy a terminar con Primera de Timoteo capítulo 4 versículo Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 16 Donde Pablo le habla A Timoteo presbítero Escuche como le hablan los presbíteros Pablo Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 16 Cuida tu conducta Y tu enseñanza Dentro de la iglesia católica No se puede predicar cualquier cosa Se tiene que cuidar la enseñanza Siga Persevera sin desanimarte Persevera sin cambiar Sin desanimarte No es que ahora sea católico y después metido evangélico No señor Persevera sin desanimarse Pues actuando así Te salvarás A ti mismo Por eso dice cuida de ti mismo Y del rebaño Te salvarás a ti mismo Y a los que te escuchan Y a los que te escuchan Pablo está mandando A cuidar lo que enseña Si enseña bien Se salvará Él Y a los que le escuchan Y si enseñamos mal Hay que Entonces el pastor Que enseña mentiras No solamente se condena Sino también El que lo Escuche ¿Se acuerda lo que decía Mateo 15 12 La vez pasada? Cuando se escandalizaron De la doctrina de Cristo Que le dicen Que se escandalizaron De su palabra Señor Y el dijo Déjalo tranquilo Son ciegos Que guían Otros ciegos Si el ciego Quien es un ciego Luego cae en el mismo Hueco En el mismo hueco Entonces Caramba Hermanos queridos Solamente lo que he querido Es compartir la palabra de Dios Ni he querido Ofender a los hermanos Protestantes Porque son mis hermanos Ni he querido Ofender a mis hermanos Sacerdotes Porque son mis hermanos Eso he querido Solamente compartir La palabra de Dios De modo Que si alguno Quiere decir Porque le viene en gana Que yo lo que hice Fue pérdida con los protestantes Lo perdono Y si alguno Quiere decir Que yo lo que hice Voy a tirarle piedra A los sacerdotes Le perdono Pero yo lo único Que he querido Es compartir la palabra de Dios Porque la palabra de Dios Salía hoy Eso yo tenía que predicarlo De mi lado Me pueden ir heridos Pero nunca Engañado El que tenga ojo Para ver Vea Y el que tenga oídos Para oír Oiga Amén